Rindieron protesta a siete jueces del nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, los cuales se encargarán de las audiencias orales en todo el estado. El trabajo de los jueces permitirá agilizar los procesos penales en distintos ámbitos. Que nos va a permitir el hecho de que el día de hoy tomen protesta a nuestros colegas jueces y juezas, nos va a permitir atender de una manera mucho más eficiente y eficaz la demanda de las personas que han sido sentenciadas y que tienen algún trámite que plantear ante los jueces sobre el cumplimiento de su pena. Debo aclarar que este nuevo sistema, los jueces van a operar en un sistema de audiencias públicas y orales. Desde hace algunos meses, los jueces y juezas fueron seleccionados por sus perfiles idóneos para el trabajo. Recibieron capacitación también en torno al nuevo sistema de justicia penal. Hay dos jueces para la región Morelia y el resto están en las otras cinco regiones. En cada una de las regiones existirá un juez de ejecución de sanciones. Morelia, por el número de asuntos, tendrá dos. Hasta el momento se han desarrollado 60 audiencias en este nuevo sistema de justicia, pero a partir del 1 de octubre se trabajará de lleno con los lineamientos de este sistema.